Hola y bienvenidos a un nuevo video de Marvel Strikeforce, ya habíamos completado el capítulo 2 de la campaña Héroes Reunidos y estamos listos para empezar la campaña de villanos, así que es necesario empezar a potenciar a nuestro equipo villano. Vamos a equiparlo. Gracias por ver el video. La equipamos. Busquemos lo que nos falta de equipamiento y en el proceso hemos subido el nivel, nivel 14. Bueno, sigamos en la búsqueda y listo. Nuestra hechizo de esta lista para subir a la categoría 2. Vamos a terminar de equiparla. Ahora la subimos de nivel. Aprovechemos de subir a Crossbones. Vamos. Le pasa también a Electra. Vamos con el soldado mercenario. Y salgamos de acá. Comandante, pelearemos con el ejército de Ultimus. Iniciemos un asalto para diezmar sus filas. Si podemos derrotar a sus tropas, rescataremos aliados valiosos y capturaremos provisiones importantísimas para ayudar en la guerra. Envío un escuadrón de strike para terminar con nuestros enemigos corruptos y yo buscaré más objetivos. Mantengamos la presión. No. Aún es momento de asaltos. Vámonos de acá. Y vamos a la campaña de villanos unidos. Capítulo 1. Misión 1. El rescate del rey. Los villanos asaltan una instalación corrupta de S.H.I.E.L.D. para rescatar a Kimping. Mis espías aseguran que Kimping ha perdido el favor de Ultimus. Planeo usar la máquina de conversión con Kimping para garantizar su lealtad. Es que Kimping no debería haberse aliado con el enemigo para empezar. Ultimus lo tiene encerrado en unas instalaciones de S.H.I.E.L.D. que ha capturado. Seguro que si lo liberamos, se uniría a nuestra causa. Bueno, al menos sería una amenaza menos con la que lidiar. Manos a la obra. Y tenemos a nuestro equipo que son más malos que bonitos. Así que vamos a darle. Tenemos que eliminar a estos guardias rápidas y sigilosamente antes de que activen la alarma. Oh, qué genial. Ahora estamos del otro lado de los buenos. A ver, ¿con cuál empezamos? Vamos a darle a su médico. Vamos a seguirle dando. Ahora esta otra. Y sigamos. Seguimos con este. Que pro este es el consuado. Y vamos a finalizar con esta versión adulta de Tintín. Ahora este otro. Vamos a seguirle dando. Y lo finalizamos. Listo. Una victoria a tres medallas. Misión 2. Asalto. Los Vianos Strike luchan por rescatar a Kimping antes de que lo conviertan al bando de Ultimus. Tienen a Kimping en la planta inferior de la base. Debemos movernos rápido antes de que nos detecten. Y pues seguimos con el mejor equipo que tenemos. Bueno, en realidad el único. Vamos a empezar dando la Quake. A ver, vamos a finalizarla. No, nada. Vamos a cambiar y darle esta otra. Vamos a seguirle dando. Vamos a bajarle más. Ah, ¿qué onda con Quake? ¿A dónde se fue? Creo que se dejó los frijoles en la lumbre. Bueno, vamos a seguirle dando a la otra. Y vamos a finalizarla. Ahora esta otra. Ronda 2. A ver, empecemos con Ojo de Halcón. Vamos a seguirle dando que luego se pone bien cargoso con sus dos potenciadores. ¡Eso! ¡Qué bueno, Rakarrana! Y seguimos con la médico. Vamos a seguirle dando hasta eliminarla. Y eso fue suficiente para sacarla de acá. Sigamos con los Gemelos Corrioto. Vamos a darle a este. Vamos a seguirle dando. Vamos a eliminarlo. Ahora este otro. Otro más. Y con este vamos a eliminarlo. Listo. Victoria entre medallas. Vamos a darle un poco de variedad al equipo. Vamos al plantel. Y vamos entrenando a los de la mano. Vamos con el espadachín. Subamos todo lo que podamos. Lo equipamos. Y regresemos. Ahora sigamos con la misión 3. Alto. Los Viennos Strike deben rescatar a Kimping antes de que sea corrompido con el dispositivo de conversión. Han iniciado el proceso de conversión con Kimping. Debemos detener a estos agentes antes de que lo completen. Sigamos con nuestro mismo equipo. Los Agentes de S.H.I.E.L.D. Tenemos que eliminar a los agentes de S.H.I.E.L.D. Antes de que completen el proceso. Y bueno, como dijo la mía califa ninja. Tenemos que darle a estos agentes. Porque si llegan a la fase 4. Habríamos perdido la batalla. Listo. Ahora vamos a proteger al equipo. Este soldado del invierno anda bien up con su puño. Ni Pegaso daba tan duro. Ahí viene el puño. Y vaya que sí se vio doloroso. Vamos a darle hasta que caiga. Y a dormir. Ahora vamos a darle al otro. Y a dormir. Ahora vamos a darle al otro. A ver. A ver. Todos juntos. Y lo mandamos con su mamacita. Tercera ronda y final. Iron Man con su rayo nos puede hacer un insta kill. Pero tenemos que darle prioridad a los agentes. Vamos a finalizarla. Ahora esta otra. Una curadita. Y le seguimos dando. Una más. Y listo. Ese es el rayo del que les hablaba. Y vaya que duele. Bueno ya con el peligro del rayo terminado. Vamos a darle al guardia. Vamos a vengar a Crossbones. Ahora el hombre de hojalata. Parece que te hemos salvado justo a tiempo. Me aseguraré de que se les pague bien por el rescate. No queremos dinero Fisk. Queremos venganza. Para todos nosotros. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Y bueno. Dos medallas. Que mal. Sigamos con la misión 4. Fuga. El equipo debe escapar de la base de shield con Kimping. Pareces encontrarte mal. Aguantaré. Solo quiero saber que hay un plan para salir de aquí. El plan es abrirnos paso hasta la salida a base de pelear. Y luego salir corriendo. Que buena estrategia. Con esa estrategia tan buena. Hasta Rusia hubiera sido tomada por Alemania. Si, vas a tener la muerte de caer. ¡Bien! Bueno empecemos dándole a la médico. Todos en grupo. Listo, ya cayó Ahora vamos a darle, a ver Vamos a darle a este Aprovechemos para ver las habilidades de Kingpin Ataca al objetivo principal e inflige un 100% de daño La siguiente invoca a un escolta con el 80% del daño normal Y el 30% de la salud normal El escolta obtiene provocación al ser invocado Y por último aplica su vida de defensa a todos los aliados Se ve un buen tank Sobre todo por los minions Que obtienen provocación al ser invocados Vamos a seguirle dando al asaltante Una curadita Vamos a finalizar esta Ahora le damos a este otro Todos en grupo hasta que caiga ¡Suscríbete al asaltante! ¡Suscríbete al asaltante! Bullside, no me sorprende verte trabajando para Ultimus, el jefe dice que si no podemos convertirlo, hay que acabar con él, vamos a darle entre todos a este porosicón, eso no se vio veloz pero si doloroso, vamos a seguirle dando y vamos a acabarlo, ahora a ver vamos a darle a esta, a darle a Tumus, oh lo eliminaron, vamos a vengarlo y se fue, ahora este una bofetada con los ays y una cachetada para que se le quiten los vivas, una curadita para demostrar nuestra supremacía y vamos a seguirle dando y listo victoria entre medallas misión 5, la huida, los villanos deben aguantar hasta que el equipo de extracción pueda llevarlos sanos y salvos a la base, Fury va a enviar un equipo para que nos recoja, eres capaz de aguantar las entonces, no he llegado tan lejos para rendirme en la recta final y bueno vamos a darle con nuestro equipo que tiene un nuevo invitado debemos aguantar hasta que llegue nuestro medio de transporte, defiendan a Kimping empecemos dándole a la viuda, que con sus aturdimientos es muy molestosa vamos a seguirle dando entre todos por si acaso vamos a proteger al equipo vamos a seguirle dando y vamos a finalizarla un buen golpe con estilo Billy Elliot de acá ya saben al Winter Soldier y todos le damos hasta que caiga vamos a darle un cachetadón para ver si se le quita el lavado cerebral que mal eliminó a la rojita la cápsula de extracción ha sido solicitada, pune 3 fases completadas y vamos a seguirle dando hasta que cayó por ese risco a ver, vamos a darle a este vamos a seguirle dando y vamos a darle un cachetadón Fatality seguimos con él acá una buena patada lo Daniel Bryan una muy buena captura de granada vamos a proteger al Teniente Mercenario que es lo que importa a ver, vamos a darle a este la cápsula está localizando nuestras coordenadas 12 de 3 fases completadas y vamos a darle todo lo que podamos antes de irnos a ver, traigamos un Minion vino y se fue como el amor de verano de tu ex a ver, vamos a darle a este otro este ya está agarrando costumbre de tirar todos por el risco, ¿no? bueno, se ve bonito la cápsula ha llegado saquemos a Kingpin de aquí 3 de 3 fases completadas y una victoria de 2 medallas que mal y bueno, eso ha sido todo en esta primera parte ya vamos a continuar en la siguiente parte del vídeo ¡Gracias por ver! ¡Gracias!